Vamos a hacer una introducción de donde nos quedamos en la clase pasada, porque nos llevó 20 minutos y luego nos pegamos una retrasadota, ¿verdad? Pero hemos cubierto, empezamos por fin, entramos después de dos sesiones, ya entramos a la Santa Misa, ¿verdad? Y ya vimos la procesión, hablamos del signo de la cruz, ¿sí? Y ahí vamos. Estamos avanzando, estamos avanzando, ¿sí? Ok, bueno, ya vamos a seguir desde este punto. Ahora vamos a hablar de otra cosa que pasa durante la procesión. ¿Qué otra cosa pasa durante la procesión? Durante la procesión tenemos normalmente música, ¿sí? Tenemos un canto de entrada. Y esto pasa durante la procesión. Ahora, ¿por qué pasa durante este momento? Recuerden lo que es la procesión que dijimos, que es el momento en el que todos vamos, como el pueblo de Israel, por el desierto, en el éxodo, rumbo a la tierra prometida. Y el canto de entrada es algo que nos ayuda, nos mueve el espíritu y nos guía hacia esa tierra a donde vamos. Ese es el fin de él. Ahora, tenemos que en el canto de entrada hay un par de opciones. La clásica es que tenemos el himno de entrada. Y lo vemos, lo vemos hasta en los misales, en la parte de español, ¿verdad? Si usamos el mismo misal, viene el himno de entrada, que normalmente es un verso de la Sagrada Escritura. Y una de las cosas que nos da ese himno de entrada es, nos habla, nos pone en el lugar espiritual correcto para el tema de la celebración. Es decir, el himno de entrada nos habla también de, vamos a decir, si estamos en la temporada, si estamos en cuaresma, si estamos en Navidad. Nos guía a poner nuestro espíritu en ese modo en el cual debemos de estar. Por ejemplo, si estamos en cuaresma ahora, ¿sí? ¿Cuál es nuestra actitud espiritual que debemos de tener? Una actitud espiritual de preparación, de arrepentimiento, ¿sí? Una actitud espiritual de expectación. ¿Qué es lo que hacemos durante la cuaresma? Nos estamos preparando para el gran, gran evento de la resurrección, ¿sí? Que es la fiesta de fiestas. Más Navidad. Es la resurrección, ¿verdad? Es la fiesta de fiestas. Es hacia donde vamos todos, ¿sí? Entonces, los cantos de entrada, del himno de entrada, nos guían hacia eso. Igualmente, si son otras temporadas, si es temporada de Navidad, si es temporada de Navidad, no es también la temporada de Navidad, que es durante Navidad, durante la octava, ¿sí? O de ordinario, etcétera. Ellas también, el himno de entrada, nos guía, nos prepara mental, espiritualmente, a la actitud que debemos de tener, de acuerdo a esa temporada. Ahora, normalmente, ¿qué es lo que sucede? Es que, por lo menos en la gran mayoría de las parroquias aquí, es que no usan el himno de entrada, sino que usan un canto. ¿Sí? Esa es una opción que tienen, aprobados, hay toda una serie de cantos aprobados por la conferencia de obispos, la conferencia episcopal, y usan. Pero aún dentro de esos, deben de usarse los cantos adecuados para la temporada. ¿Sí? Obviamente, durante, si van a empezar con, si va a ser, ahorita en cuaresma, no se van a mentar, y resucito, y resucito el nombre. Si no llegamos. ¿Sí? Sí, o una de que el, algo de Belén que se me había dado, una forma de pincel, la del burrito de que va Belén, pero esa no es autorizada. Sí, pero eso es, tiene que ser un canto autorizado. Y la conferencia de obispos, de conferencia episcopal, indica eso, en sus lineamientos, estos son autorizados para esta temporada, estos para esta otra, y todo es perfecto y muy bonito. Entonces, esas son más o menos, esas son las cosas que estamos viendo durante el canto de entrada, durante esa procesión que vamos subiendo todos, estamos, nos ponemos en esa actitud de que vamos juntos, como iglesia, como buen pueblo, a la tierra prometida. Y el canto nos ayuda a adentrarnos a eso. El que no es el canto de entrada, el canto de entrada no es el momento para estar apagando celulares. ¿Sí? ¿Sí? Ya estás en la Santa Misa. Ya estás ahí. ¿Sí? Son parte de los ritos introductorios, pero ya estás, son ritos de la Santa Misa. Ya estás ahí, ya en ese momento ya pusiste todas las cosas en orden, ya le diste el vendadril al niño, ya todo para que se duerma tranquilo. No se autorreceden. Al niño sí, pero ustedes no. Sí, es así. Así eres la mejor niñera, ¿no? De chiquitos. Es que vamos en el carro, ahí va para la mamá, vendadril a todos, pero yo... Una bendición. Bueno, no dije esto nunca. Ok. Ok. Luego, después de esto, el canto de entrada, entonces ya llega, ¿qué sucede? En la procesión, el canto de entrada está sucediendo al mismo tiempo, la procesión sube, y como dijimos en la clase pasada ya, ¿qué es lo que sucede en ese momento? Es todo el pueblo. Por eso pueden ir enfrente a la cruz siempre, porque es la cruz a quien seguimos. Pero luego pueden ir varios ministerios, cambia el estilo de cada parroquia, como lo hacen, pero siempre termina que al final tienes al diácono, si hay un diácono y el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote que está en la persona de Cristo está pastoreando, ¿sí? Está pastoreando a todos. Es lo que está haciendo. Ahora, todos llegan, cuando llegan al frente, todos se van yendo, y los que suben al santuario, ¿quiénes son? El diácono y el sacerdote. Y aquí es cuando dijimos que por qué sube únicamente el diácono, porque cuando sube el diácono, subimos todos. Cuando sube el diácono, sube el pueblo. Cuando sube el sacerdote, sube Cristo. ¿Sí? Y es ahí cuando dijimos, ¿qué es lo que pasa después de esto? Después de esto tenemos la veneración del altar. Que es cuando el diácono y el sacerdote dan la vuelta y dan un beso. Si recuerdan, hay cuatro símbolos. Y si recuerdan qué momento tan especial es ese beso, ¿verdad? Son los cuatro símbolos que son, ¿cuáles? De Cristo. Los cuatro símbolos de Cristo son Cristo sacerdote, que es la silla presidencial, y el sacerdote. Los dos son este símbolo. Luego tenemos Cristo, la palabra de Dios, que son el ambón y el evangeliario. ¿Sí? Luego tenemos Cristo, el sacrificio, que es el altar. Y dijimos, el altar tiene un solo símbolo, un único símbolo que es sólido. Porque es en ese sacrificio que sustenta ese eje de toda nuestra salvación. Y el cuarto es Cristo, el cuerpo, que es el pueblo y el diácono, representado por el diácono. Y cuando suben, en el momento de la veneración, en ese beso, los cuatro símbolos se unen por un segundo. Único, único, único momento en la Santa Misa, en los cuatro símbolos se unen con un beso. ¿Y qué pasa cuando no hay ya conmigo? Pues entonces nos faltó simbología. Es por eso. Es la misa válida absolutamente. La Santa Misa es absolutamente, completamente válida. Pero, ¿sí? Algo faltó. ¿Sí? Es como ver, cuando vean... Aquí no tienen diácono, ¿verdad? No. El Daniel. ¿El Daniel? Ni siquiera es Daniel, es el Daniel. Que no le dijeron. ¿Qué? El hombre. A ver, oye, ¿qué es Daniel? ¿Qué crees que está ahorita en preparación? Sí. ¿En qué año va? No sé, pero dijo que ya en junio. Se graduó en junio. Se graduó. Ah, ¿lo ordenan ahora? Lo ordenan. Ah, sí. ¿Daniel quién? Daniel Ramos. ¿Daniel Ramos? Daniel Ramos. Daniel Ramos. Ah, sí. Ah, ok. Pero haga una pregunta nomás. Sí. Este, pero parece que un... El diácono, por ejemplo, Daniel ahorita, él no pertenece a la parrocha donde, ¿verdad? Él estaba por el obispo, ¿verdad? Sí. Un diácono es ordenado para la diócesis. Ajá. Es ordenado por el obispo para servir al obispo. Yo soy diácono. Mi jefe es el obispo. Mi jefe es el obispo. Pero ahora, en el momento que yo fui ordenado, ¿sí? El obispo me mandó una carta, ¿sí? Dándome facultades. Y me dijo, tienes facultades para bautizar, para casar, tatatata, 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 ¿sí? Esto es lo que puedes hacer. ¿Por qué el obispo las da? Porque en una iglesia local, a eso se le llama la diócesis, es una iglesia local, toda la iglesia está representada en una diócesis. Su obispo, que es el apóstol, ¿sí? Y con todos, toda la iglesia debajo del apóstol. Entonces, todas las facultades residen originalmente en el obispo. Y es el obispo quien otorga de sus facultades a otros. Es el obispo que otorga de sus facultades de decir la misa a sus sacerdotes. Es el obispo que de sus facultades de absorber pecado, que se los otorga a sus sacerdotes. Pero es recién en él, pum, pum, pum. Y él da de lo suyo. ¿Sí? Curioso, ¿no? Eso es lo que se llama dar facultades. Es por eso que cuando viene un sacerdote, por ejemplo, que viene de otro lado, que lo primero que hacen es, tiene facultades por el obispo de aquí. Sí, ya sé que eres sacerdote, ¿sí? Vienes de Guatemala, no sé de dónde, ¿sí? Pero no estás autorizado en esta iglesia de San Diego, no está autorizado a decir misa, ni a confesar, ni a nada, al menos que el obispo de aquí te dé, te doy permiso. Es por eso que todo sacerdote que viene de fuera, tiene que presentar papeles y decir, sí, vengo de fuera, no me conoces, pero mira, aquí están mis papeles diciendo que estoy en buena, ¿en buena qué? En good standing, en buena calidad, ¿de qué? Es decir, ando con broncas, ¿sí? Y esos papeles los del obispo, o aquel al que el obispo le da facultades de ver los papeles, no más a alguien en la diócesis, ¿sí? Y dicen, ok, está bien, y autoriza a ese sacerdote a que celebre la santa misa dentro del territorio de la diócesis de San Diego, o a donde corresponda, ¿sí? Tienen que presentarse, tienen que presentarse, ¿puedo? ¿Puedo? ¿O el obispo puede salir? No, me caes mal, no puedes. Lo que sea, porque son sus facultades, él es el rey de su territorio. Solamente hay una persona que no le puede pedir permiso a nadie, puede celebrar cualquier sacramento donde le dé la gala, y es el papa. El papa sí puede llegar aquí hasta un lado, pero le da una misa, aquí, pum. ¿Y por qué? Pues por sus propias pistolas papales. ¿Ese permiso se da cada vez que viene, o se da una vez? No sé exactamente cómo funciona, me imagino que el permiso puede llegar a los que le dan el permiso por un año o por un estado, no sé, no sé los detalles. Pero el caso es que tiene que tener permiso, ¿sí? Porque si no, entonces la celebración, aunque es válida, es ilícita, ¿sí? Es una situación donde no quieres estar, ¿sí? Sí, te dicen, pero es que hizo, entonces no fue el sacramento de la santa misa, sí fue, pero fue ilícito, fue ilegal. Fue ilegal, vamos a tenerlo así. Entonces, eso es por eso, todos los sacerdotes tienen que tener mucho cuidado con eso. Los diáconos también tenemos que tener mucho cuidado con eso, se nos tiene que autorizar. Al momento que yo me salgo de los límites de la diócesis de San Diego, yo tengo, soy diácono, y dicen, ay, que nos ayude. Está bien, me autoriza el de arriba, ¿sí? Porque si no, no puedo, si no estoy haciendo algo ilícito, porque estoy bajo otro apóstol. Algo de contrabando. Ando de contrabando. Y volvemos con la candela. Sí, entonces, esa, esa es, y no sé ni por qué estamos hablando de esto. Por Daniel. Ah, por Daniel, por Daniel. Ok, bueno, sí, gracias. Alguien me tiene que... Chacal, no se te olvide. Ahora, entonces, por ejemplo, en el caso de Daniel, Daniel va a ser ordenado por el obispo. Y el obispo le va a decir, tienes estas facultades, y quiero que hagas esto. Yo que soy tu jefe, quiero que, por ejemplo, a mí me dijo, ok, Ricardo, tienes facultades de hacer todo esto, y yo que soy tu jefe, quiero que te vayas a San Gabriel, y le ayudes al párroco, al padre Michael, en lo que se le ofrezca. Ok. Entonces yo voy. Reportándome. ¿Sí? Ya no a mi general, es mi capitán, porque mi general es el... ¿Sí? ¿Ya tienen la orden del padre? ¿Ya antes de que usted llegue, ya no lo tiene él? Ya, sea palabra, pues ya, ya, ya se sabe, de que salió de aquí, etcétera. O sea, obviamente, por ejemplo, yo que soy padre, yo siempre he sido, bueno, no siempre, pero muchos años de parroquial en San Gabriel, y fue el padre Michael el que me recomendó, porque necesitaba ver recomendación de un sacerdote, antes de poder entrar al programa de Diaconado. O sea, ya era, le dije, bueno, que se va, pero va a ayudar acá, ¿verdad? O sea, ya hay tratos desde antes. Pero, por ejemplo, en este momento, me puede llegar ahorita una carta, cuando llegue a la casa, del obispo que me dice, ya con o Ricardo, queremos que dentro de dos semanas se reporte a la... ¿A la guardia de San Marcos? ¿A la guardia de San Marcos? ¿A la guardia de San Marcos? No, 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 no. El primer objeto. es que esta es como de la vida entera esta si es la vida de Avedar entonces pero me puedo llegar si mi general que ya no más voy y le presento padre Michael me voy en dos semanas muchas gracias por todo gracias por el apoyo nos vemos y me voy para acá y me presento para acá obviamente no los voy a sorprender porque ya el obispo va a haber hablado con todos ellos antes y conmigo también va a haber hablado probablemente, no necesariamente pero puede haber oye, también si te mando para allá hombre si ya los conozco soy santo pero no tan milagroso ¿qué pasa si cuando tú vas de visita a tu pueblo, ciudad o donde? si es ciudad, que no te sé a mi ciudad a tu pueblo ciudad obregón ¿puedo participar en una paralituría? ¿puedo participar en una paralituría? ¿qué es una paralituría? pues una celebración más sin consagrar comunituría de la palabra o lituría de la palabra con comunión algo así bueno esa es bueno primero el párroco me tiene que autorizar porque no voy a ir a andar abriendo tabernáculos ¿verdad? primero entonces ya tengo la autorización del párroco que ya es algo ¿sí? ahora si no es una celebración en la que hago o en mi función de diácono porque por ejemplo específico en ese caso no necesita ser diácono para dar la liturgia de la palabra con comunión puede también ser una persona laica que lo hace de preferencia es un diácono pero ya te entendí la pregunta si puedo ir para allá y empezar a ejercer bueno necesito que alguien me autorice no puedo igual que ustedes ¿qué es lo que ustedes no pueden hacer? no puede ser pues no se pueden ir a San Marcos mañana y llegar y decir soy ministro ministro extraordinario de la sagrada comunión allá en Holy Trinity así que ¿dónde me va a tocar? ¿cuál es mi tócrita? ustedes van a decir a tocarme vete a tocar la marimba allá afuera pero no puedes necesitan que ellos necesitan termina como todas las vocaciones tienes que ser llamado ese es el principio de toda vocación tienes que ser llamado y un diácono es llamado o un sacerdote es llamado dentro de una iglesia y una iglesia es cada iglesia local puede ejercer en otra parte sí cuando es llamado y eso es muy importante porque a veces en el caso de sacerdotes eso lo he visto regular algunas veces no muy seguido pero eso de que no pues es que este sacerdote de Tijuana que tráiganse lo que es el mismo espérate wait wait a moment ya está autorizado hay algo que hacer no puede nomás brincarse las tranches tiene que pasar algo porque a fin de cuentas ven así de sencillo la santa misa es toda santa misa celebrada en una diócesis es celebrada por el obispo de la diócesis piensen en lo que acabo de decir toda misa celebrada en la diócesis de San Diego es celebrada por el obispo Martel Roy él da facultades a un sacerdote para que celebre en su nombre pero a fin de cuentas es su misa la que se trata porque él él es el apóstol es en él donde están todas las facultades y él da de sus facultades y así como da quita ¿si? porque él responsabilidad de él vamos a decir que de repente en Holy Trinity empiezan a dar una misa donde empiezan a todos con una danza litúrfica ¿verdad? de ti empiezan a bailar todos que se traen empiezan así y van y todos se quedan es este espanto porque es un espanto ¿si? que entonces ¿qué está pasando aquí? y van y le dicen al obispo y al obispo se le cae la cara de vergüenza porque su misa se puso la gente a bailar los matachines ¿si? en su misa no es la misa del padre Agapito es sumisa ¿si? ¿cómo se llama ese movimiento que se llama que vayan así y no los carismáticos neomacabros ¿neomacabros? no no es otro 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 ok ok porque no sé que vayan así que vayan así que vayan a origen que ponen las vejas Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se ha pensado por el Papa? Sí, sí, ya sé cuál, nuevos cristianos o cristianos, no sé qué, así que ponen así como la mesa en el medio y que no sé qué. Mira, no sé lo suficiente ellos para opinar, así que no pido. Sí, no sé, no sé porque se van que como a la iglesia primitiva, cómo lo hacían, que en las casas y cómo se reunían volviendo, o sea, eso. Entonces, no pido porque no lo conozco. Sí. Sí, he oído muy poquito de él. Ok, bueno, ahora luego llegamos, por fin, digamos, vamos, pero sí volando, ¿sí? Vamos caminando. Sí, entonces llegamos ahora sí al saludo. El sacerdote, ya se pone yo, ¿eh? Sí, vamos caminando. Despacio que voy deprisa, digo, ¿qué es Bolívar? No se acuerda. Saludo, ¿verdad? Ok, entonces llegamos al saludo. Y en este momento que tenemos, en el saludo, hay el intercambio del saludo. Y el sacerdote, dice, tiene varias opciones de lo que puede decir, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué es lo que dice el sacerdote? El Señor. El Señor esté con ustedes. ¿Y nosotros respondemos? Y con su espíritu. Ahora, hay varias opciones. ¿Cómo le estoy diciendo? Sí. Perdón, Ricardo. ¿Es y con tu espíritu? O y con su espíritu. Y con tu espíritu. ¿Y con tu espíritu? ¿Y con tu espíritu? ¿Y con tu espíritu? ¿Y con tu espíritu? No, es tu espíritu. Tu espíritu. Sí. Somos muy llevados. Somos muy llevados. No lo estudiamos. Lo tuteamos. Lo tuteamos. Y con tu espíritu. Es la contestación. Ahora, porque hay varias, como es el misal romano, su lenguaje oficial es el latín. ¿Sí? Y es en el latín como se establece, se piensa cada palabra, debe de ser. ¿Sí? Y luego se traduce a los idiomas locales. ¿Sí? A los idiomas vernáculos, que se llaman al idioma local de cada región. ¿Sí? Y esas traducciones tienen que ser aprobadas por el Vaticano. También no puede alguien traduce como quiera y por ahí se va. Sino que se autorizan esas traducciones. En la traducción que se usa en Estados Unidos, se dice, y con tu espíritu. Porque al considerar es la manera adecuada de hacerlo. Ahora, puede haber que para la conferencia de obispos en Argentina, no tengo la menor idea si esto es cierto, ¿sí? Pero puede ser que con ellos la manera, como autorizan, hicieron otra traducción autorizada por el Vaticano, y devuelven, y que a lo mejor, y ellos dicen, y con el espíritu de vos, no sé, no sé, ¿sí? Pero lo adaptan, lo traducen a la cultura y al lenguaje, ¿sí? Para que la idea sea transmitida. Ahora, lo que está autorizado aquí, es decir, y con tu espíritu. Me pueden decir, ay, pero soy así como muy llevado. Me pueden decir eso, ¿sí? Quizá entonces porque puede haber una, pero como esto se hacía para todos Estados Unidos, y luego esto vino de la traducción de la Conferencia Episcopal Mexicana, de ahí se basaron, se la copiaron, ¿sí? Entonces, se usó que tú es lo más correcto. ¿Por qué? Porque cuando hicieron esa traducción, también mezclaron a Centroamérica. ¿Quién es de aquí de Centroamérica? O del, estaba hablando ahí, cuando me fui a esta boda en Cuernavaca, estaba casándose, la muchacha con, se estaba casando contra uno de Honduras, y, una regarrona, ¿sí? Sí, entonces, y, 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 y estábamos platicando de eso, de las diferencias en el idioma. Tú hablas, oye, si hablas a un hondureño, a un salvadoreño, a un colombiano, y hablan el mismo español, ¿sí? Pero cambian, pero también cambian. Por ejemplo, me decían, ok, no sé si han oído, en Colombia. ¿No han oído hablar colombianos? Bueno, sí, y bueno, de tarea. Les voy a dejar que vean narcos de planero chico. Eso va a ser la tarea de, me voy a dejar que vean ahí a los colombianos hablando. Y van a ver que entre los esposos, o no está, el que estaba, ¿cómo se llama el narco colombiano? Gaviria. Pablo Escobar. Pablo Escobar, ¿sí? Hablando a su hijito de cinco años, le decía, pero usted no debe de hacer eso. Y para nosotros es algo muy formal, para ellos es lo informal. Entonces, todo eso toman en cuenta. Por ejemplo, cuando dices tú, dices, bueno, es que tú, se oye muy informal, pero si le cambian a usted, entonces otros dicen, eso es informal. Por eso, lo que todos sabemos es que tú es tú. Tú es tú. Y por eso decimos, y con tu espíritu. Te vio, ¿por qué no avanzamos? No, 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 por favor, sigan preguntando. Y vamos a cubrir como cobramos, nomás tenemos 15 horas, vamos a hacer lo que podamos con esto. Pero fíjense, lo importante es que, en lo más que eso, como mis hijos en algún momento me dicen, me han ido a preguntarles, papá, ¿por qué? Porque es que te pregunto algo y la respuesta dura como media hora. Pues sí, pero es que no te voy a decir sí o no, te voy a dar todas las razones para que tú lo entiendas. Y ya, me dijo sí o no. Entonces, no necesito saber porque ya sé las razones y puedo concluir. Sí, 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 muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué decimos y con tu espíritu? ¿Por qué decimos y con tu espíritu? De hecho, eso lo cambiaron, lo cambiaron en inglés, ¿verdad? Hasta el 2012, lo cambiaron en traducción. Porque los gringos, ¿cómo contestaban? The Lord be with you. And also with you. ¿Verdad? Entonces, ¿qué? And also with you. O sea, desde que, ahí te la devuelvo, sí, que el Señor esté con ustedes y que también esté contigo. Pero fíjense la diferencia. Porque eso puede decir, bueno, se oye bien, el Señor esté con ustedes y que también esté contigo. ¿Sí? Se oye muy poli, se oye muy bien, ¿verdad? Pero, ¿por qué el pueblo contesta y con tu espíritu? Si lo practicamos esta pregunta, ¿verdad? Porque es muy buena. Bueno, ¿por qué pedimos? Porque en ese momento lo que estamos haciendo, fíjense, no estamos diciendo que pases muy buen día. Es un rezo. El sacerdote cuando dice, el Señor esté con ustedes, ¿sí? Está rezando. Está pidiendo al Señor que esté con ustedes. Y nosotros también imploramos, fíjense con tu espíritu. ¿Por qué? Porque el sacerdote está en la persona de Cristo. Entonces, su espíritu, que esté en Cristo, se adentre. Que se hace cuenta que lo posea el espíritu de Cristo. Totalmente opuesto del poseído por el demonio, aquí es poseído por Cristo. Que lo posea, ¿por qué? Bueno, va a estar medio riesgoso, pero vamos a hacer la analogía con una posesión demoníaca. ¿Qué sucede en una posesión cuando el demonio posee a alguien? Es el cuerpo de la persona. Pero dentro está el demonio y lo hace hablar. Independientemente de lo que él quiera, él empieza a decir cosas que la persona no quiere ser. La persona, el poseído no está pecando. Porque está siendo forzado a decir algo, ¿sí? Entonces, quien está actuando a través de ese cuerpo es el demonio, ¿sí? Ahora voltea la píldora completamente. La posesión de Cristo, quien está actuando es el demonio. En la persona de Cristo. ¿Sí? Sí, el sacerdote está actuando persona en la persona de Cristo. Es Cristo, por eso decimos al que vemos es Cristo. Sí es el cuerpo del sacerdote, pero el espíritu es el de Cristo. Entonces, lo que estamos viviendo en ese momento, y que Cristo te posea durante esta santa misa. Para que sea Cristo quien lleve a cabo el sacrificio. ¿Sí? Lo bueno es que pienso rápido, porque no sé por dónde voy a tirar. Muchísimas gracias.